Raúl, te vamos a liberar, te agradecemos este rato para charlar junto a nosotros. Aquí la producción también encontró, eso que contabas, hincha de boca, pero el profesionalismo ante todo y en un momento de éxtasis, cancha de San Martín contra toda esa gente que esperaba, ¿no? Un resultado positivo para el Santo, te tocó hacer un gol, son menos así, ¿eh? Más o menos bonito. A ver el regalo. ¡Adiós Ibañez! ¡Se vibra! ¡Se vibra! ¡Goloso! ¡Gol! 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 Son el Santo Tucumano, Sabildo la meta en el ángulo, con 14 minutos, 20 segundos tiempo, en la Ciudadela, y está el estadio, lo vitan muchos equipos, ¿eh? Donde Sabildo el partido está 1-1. Excelente, Raúl, ¿eh? Como para recordar un poquito más, si aquellos que quieren que seas técnico todavía que esperen, queremos ver goles como estos y todavía te queremos ver en cancha. Bueno, bueno, muchas gracias por el regalo, sí, la verdad que todo... Siempre linda, San Martín me recuerda ese gol cuando me cruzo, así que bueno, la verdad que fue un lindo gol. Y bueno, muchas gracias por el regalo y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir hasta donde dan las piernitas. Sí. Muchas gracias.